Ahora vamos a ver qué partes del encéfalo van en cada una de las fosas de la base del cráneo. Entonces, aquí está un esquema del cráneo. Vamos a quitar la tapa y vamos a poner así. Estos peluches los vamos a poner de esquema como si fueran el encéfalo. Entonces, la morfología normal del sistema nervioso central es así. Tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Este es el cerebelo, este es el tallo cerebral, mesencefalo, puente, bulborraquídeo y se continúa con la médula espinal. Entonces, nada más les pongo cada uno, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, tallo cerebral y médula espinal. Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, tallo cerebral y médula espinal. Entonces, esto mismo lo vamos a ejemplificar con esto. En donde tenemos, este va a ser lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Y aquí vamos a tener lóbulo temporal. Este va a ser el lóbulo temporal, que va así. Y es la misma imagen que tenemos aquí. Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Y luego tenemos el tallo cerebral. El tallo cerebral. Y acá va el cerebelo en la parte posterior. Así. Entonces, es esta misma imagen. Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Y cerebelo acá posterior. Aquí está el occipital. Y este lo vamos a poner aquí. Entonces, así. Entonces nos va a quedar. En la base del cráneo tenemos esta que es la fosa anterior. Esta que es la fosa media. Y esta que es la fosa posterior. En la fosa anterior va el lóbulo frontal. Esto estaba así. Va el lóbulo frontal. Aquí. Lóbulo frontal. En la fosa media va el lóbulo temporal. Así va el lóbulo temporal en la fosa media. El lóbulo parietal no va en ninguna fosa porque está como arribita de los otros lóbulos. O digamos, está arriba del lóbulo temporal. Así estaba el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está arriba del lóbulo temporal. Entonces, así. El lóbulo parietal queda arriba de los lóbulos. No queda tocando en ninguna de las fosas. Y el otro es el cerebelo. Entonces, esto estaba así. Y el cerebelo estaba en la parte posterior. Así. Así. Así, así. Y así. Aquí está el cerebelo. El cerebelo va en la fosa posterior. Aquí está la fosa posterior. Aquí va el cerebelo. Y encima del cerebelo está el lóbulo occipital. Así. Así. Entonces, tenemos. Aquí está el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Lóbulo parietal encima. Aquí, lóbulo temporal que está en la fosa media. Esta es la fosa media. Luego está el cerebelo que está en la fosa posterior que es esta. Fosa posterior. Así. Y encima del cerebelo está el occipital. Es el occipital. Si saco esto, nos queda la misma imagen que tenemos aquí. El lóbulo occipital está por arriba del cerebelo. Más o menos así iría. Así. Entonces, ya para terminar, en la fosa anterior va el lóbulo frontal. En la fosa media va el lóbulo temporal. El parietal no ve en ninguna fosa. En la fosa posterior va el cerebelo y no el occipital. Aquí lo más importante es no confundir que en la fosa posterior va el cerebelo y no el occipital. El occipital va arriba del cerebelo. Entonces, queda así. Lóbulo frontal. Parietal acá arriba. Temporal es este. Este sería el occipital que va arriba del cerebelo. Y el cerebelo como tal es el que va en la fosa posterior. Y en los siguientes videos vamos a ver la tienda del cerebelo y la luz del cerebro.